Hola amigos, ¿cansado de que en el feed de tu Instagram aparezcan publicaciones que no te interesan? A continuación te voy a enseñar cómo puedes borrar todas las cuentas que sigues en Instagram. Bienvenidos a comohacer.com Si estás cansado de ver publicaciones de cosas que ya no te gustan en el feed de Instagram o de personas que ya no son de tu agrado, te voy a enseñar cómo de una forma súper sencilla Puedes eliminar a todas las personas que quieras de tu Instagram y dejar de ver aquello que no te gusta Así que acompáñame a enseñarte cómo hacerlo Primero ingresaremos a seguidos Allí te van a aparecer todas las personas que tú sigues desde que abriste tu cuenta en Instagram Vas a buscar esa persona o esa página que ya no quieres ver más entre tus publicaciones Y le vas a dar donde dice siguiendo Te va a aparecer un recuadro que dice si estás seguro de dejar de seguir a esta persona Ya que no podrás ver lo que esta persona publique en historias o en post Dejamos de seguir y listo Como verás te va a aparecer en un botón azul que dice seguir Esta es la confirmación de que esta persona ya no forma parte de tu cuenta en Instagram ¡Listo amigos! Así de fácil ha sido dejar de seguir las personas que no quieres seguir viendo en tu feed Sin embargo te voy a decir algunas consideraciones que debemos tener en cuenta Si tu perfil es público Estas personas aunque tú no las sigas sí pueden seguir viendo tu contenido y todo lo que coloques Instagram por políticas de experiencia y calidad no nos permite borrar masivamente todas las personas que seguimos Según ellos evitan que por accidente borres a quienes no quieres borrar Hay un límite que debes cumplir para borrar personas cada cierta hora El máximo son 60 personas eliminadas Si haces más de esto podría ser calificado como una cuenta spam Y por último no olvides que las personas pueden seguir viendo tu contenido Así tengas la cuenta privada si no los eliminas o los bloqueas del todo Así que amigos estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta Y ya puedes depurar tu Instagram de lo que no te gusta Así que no olvides suscribirte, activar la campanita para un siguiente tutorial